Música Hoy es miércoles primero de noviembre del año 2023. ¿En qué ciudad vives? En Querétaro, México. ¿Cómo no voy a saber dónde es Querétaro? Si estaba ahí en la noche de los espantos, de los mitos y leyendas en el centro. ¿A poco? ¿La Llorona? ¿En qué año? Qué bien, me da mucho gusto que ya se conozca mi estado. ¿Cómo no voy a saber dónde se hizo la constitución mexicana? Eso, muy importante, es verdad. Bueno, y ahí en Querétaro está también el Parque de las Campanas, ¿no es? Sí, sí, donde fusilaron a Maximiliano. Sí. Sí, hay mucha historia aquí, es verdad, mucha, mucha, y muy importante para México. ¿Y cómo no me voy a acordar del acueducto de la monja? Ah, sí, del enamorado del marqués. Sí, sí, ah, no, pues sí, 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 conoce bien. Sí, 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 sí sí continuamos qué paisaje te gusta toda la naturaleza pero el bosque es mi favorito pero que no vaya a ser el de la china como llama tu papá amet 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 él es de donde origen libanés y nos realmente no tenemos muy bien trazado de dónde viene el nombre y hay muchas teorías dentro de mi familia la realidad es que no sabemos y está vivo no murió como llama tu mamá de lm con ese vive tú vives con quién yo vivo con mi pareja nombre sin apellido y pablo cuánto llevas con pablo como ocho o nueve años más y hay que estar dispuesta a cambiar a ver tengo mi lista este bueno creo que lo más importante a nivel físico es que desde niña padezco de bruxismo y carlos no vaya a decir que en querétaro no venden de estas cositas pero bueno que la traigo y no me diga que no venden de esto allá porque yo sé que sí 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 tengo entonces pero es que sabe que que aprieto tan fuerte que bueno no solamente aprieto la mandíbula sino el brazo o sea estoy dormida y me dice mi pareja que o sea que parece que voy a golpear a alguien ya que está todo esto tenso el brazo y entonces al día siguiente me duele me duele la cabeza me duele el cuello me duele el brazo entonces sí tengo de esos pero pues de todas formas me gustaría ver si hay algo por ahí que me está estresando o qué está pasando listo entonces buscamos qué más vas a cambiar hoy colitis también desde niña siempre siempre o sea si he sido muy aprensiva y quizás demás o sea muy responsable desde niña no sé si eso me lo genera pero ya estoy harta estoy escribiendo sí qué más ya más recientemente cuando tengo mucho estrés empiezo como con un cuadro parecido a fibromialgia que me empieza a doler todo o sea la cabeza el cuerpo los dedos las manos las articulaciones me da mucho cansancio como que empiezo a deprimirme un tipo de espacio la de queretar habla muy rápido por el de colombia y muy despacio que trabajas que haces soy diseñadora industrial pero tengo un despacho de diseño y tengo gente a mi cargo entonces bueno responsabilidad es de alguien que emprende y este y aunque a veces digo ay ya quiero más paz y tranquilidad no sé por qué siempre termino con un equipo de gente liderando y a veces digo ya no quiero liderar nada quiero retirarme al tíbet y ser monja y ya olvidarme de todo este porque si me dan muchos cuadros de de estrés o sea yo mi cara es de o sea poker face todo bien pero por dentro yo creo que no también listo ahora le quitamos ese 3 este no sé si eso se pueda tratar es curiosidad mía que me salió una mancha en la nariz así que no se me quita hace como 4 o 5 años empezó a salir y me salieron notas en la cara pero eso se me quitaron por la nariz sigue y pues ya me he echado de todo no sé qué puede hacer listo y esta me va a decir que es importante porque no hablo con mi mamá desde hace 5 años es importante este es importante y siempre tengo mala relación con ella bueno no siempre creo que de niña no estaba tan mal porque pues yo era muy pues quería complacerla en todo entonces pues ahí no la llevamos muy bien pero en cuanto crecí y empecé a tener mi forma mi forma diferente de ver la vida pues ya ahí empezó a empezaron a haber muchos choques este este y pues ya desde yo hace 5 años decidí no hablar más con ella porque tuvo un evento en el que me pues ya me insultó me dijo que era lo peor que le había pasado en la vida ni que yo naciera cosas así no y dije pues ya o sea como que no y bueno obviamente es mi mamá me duele entonces me da el bajón me deprimía mucho cada que tenía como un algún encuentro encontró con ella y me afectaba mucho emocionalmente entonces creo que ha sido una buena decisión porque ahora es cuando he sido como más estable en mi vida pero pues sigue siendo mi mamá y quisiera saber si es que no si es algo que viene de atrás si es este ya cual causa perdida ya mis hermanos este sí tengo dos hermanos más chicos que yo una hermana y un hermano y dos medias hermanas por parte de mi papá yo soy la mayor listo que más vas a cambiar hoy pues no es cambiar es como tratar de entender un poquito siempre he tenido esta sensación o sea soy tengo mi despacho diseño estoy realizada en eso pero pienso que hay algo más que vengo a hacer desde siempre lo he pensado y este año he empezado como que dirija ya voy a empezar a explorar muchas cosas que siempre me han atraído y que no les había puesto atención pues pues porque no era parecía no importante o por lo que dirán o porque en mi familia es muy racional muy entonces bueno dije muy racional yo quisiera que tu familia me explique como mi amigo ramiro montaño desde alemania psicólogo puede ver lo que yo estoy haciendo aquí él en alemania exacto visión visión remota visión remota y lo hace yo le él con los ojos está pausa en alemania allí por zoom y yo le muestro aquí cosas y me dice que le estoy mostrando wow sí es que justo como toda mi vida han pasado cosas que no puedo dejar de ver y que sé que no hay una explicación en que la ciencia se queda corta no o sea el método científico y pues no sé o sea el sueño muchos sueños desde niña muy lúcidos que veo otros lugares otros este antes pensaba que era pura imaginación ahora creo que son otros lugares este premoniciones este hice un curso de mediunidad no soy tan mala este o sea que más este mmm pues sí que estoy muy empática y a veces como puedo entender sentir las emociones de otras personas o este pues saber cosas de ellos no que que nada más con estar cerca simplemente la sé y este pues no sé quisiera acabar de entender de dónde viene qué es y cómo puedo ponerlo al servicio pero cómo lo voy a poner servicio si ni yo lo entiendo al 100 y sin y si a veces también como que pues me da reparo hacerlo no o sea o no sé ni por dónde empezar pero otra muy importante tengo miedo a casarme hay que y usted para qué necesita que un cura con una mano que no lo sabe qué pecados ha cometido esa mano es verdad creo que es por eso como que no es muy tonto los animales en la selva se casan no y son también criatura del universo sí es verdad sí yo creo que es eso la boda todo eso no me hace sentido como que digo ay para qué no sé no es más importante el compromiso ricos sociales y culturales y eso yo nunca lo entendido mucho son muy mala para esas cosas ayer estaba lloviendo en internet antes de donde ceremonias nupciales por allá como indostán quién sabe dónde fuera todas raras sí se llenan como de ceniza todo el cuerpo blancos con ese puntico a que se dibujan aquí sí y la ceremonia de nupcial toda rara y eso para qué no esos son costumbres yo ayer pensaba lo mismo ajá sí sí es eso o sea como que no le veo sentido pero después me entra el de ay lo estoy haciendo mal porque no me he casado no si lo está haciendo mal se la lleva el chiamuco para el infierno y qué problema ay no no me lleve y otra última que también es muy importante y no sé si está relacionada con lo de mi mamá es que no sé si ser mamá no sé si qué si ser mamá o sea a veces me entran ganas a veces se me quitan nunca he tenido tampoco el deseo así desde niña de ay quiero ser mamá mis amiguitas me decían ay de grande quiero ser mamá y yo ay pues suerte o sea no no compartía yo esa emoción o sea no es que no me gusten los niños tengo una sobrina y la amo y me encanta compartir con ella pero yo no sé si yo voy a ser mamá y eso me conflictúa listo ya nada más quién se ha muerto que te haya querido mi papá mi abuelita mamá de mi papá pero me digo cómo llama ella se llama Irma mi nana mi nana tuvimos una nana se llama Lupita Lupita si me encantó listo entonces cierra los ojos que va a ser un ensayo ok no me va a costar si ni aquí me voy a caer ahí está gira un poquito el computador porque te está cortando la cara listo ahí ahí sí entonces cierra los ojos que voy a hacer un ejercicio comprobatorio es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras cuento desde uno hasta cinco piensa en ese momento de tu vida que te marcó niña o grande triste o miedo tu abuelita o la nana y me lo dices uno no estoy en casa de mi abuelita con Lupita y mis hermanos y estamos jugando y Lupita nos hace reír y vemos películas estamos ahí pasando el tiempo aprovechando que estás con Lupita le voy a preguntar algo permítele que se exprese telepáticamente a través de tu mente Lupita te hago dos preguntas que acostumbro Paulina es linda o es fea muy linda muy linda dígaselo a la niña le va a gustar escuchar eso y es inteligente o tonta muy inteligente dígaselo también Lupita además de muy linda y muy inteligente que otros dones tiene la niña es es muy noble es simpática es buena muy buena niña Lupita usted ya está en la luz usted ya pasó por aquí qué consejo le da a Paulina que se ría más que se ría más que recuerde cuando era niña ella tiene duda si ser o no ser mamá usted que le aconseja usted que le aconseja yo no tuve hijos y fue feliz puede ella puede ser importante para muchos muchos niños así como lo fui yo y usted tiene toda la razón porque usted está hablando desde el punto de vista del ejemplo y un ejemplo dice más que mil palabras sí bueno ahora Lupita pasemos a otro punto estrés, tensión, brusismo, rigidez muscular que está tensionando que está estresando a su Paulina ella quiere hacer las cosas bien y no se apoya de los demás hasta Dios que era el máximo jefe de la creación se apoyó en los demás hizo un secretario un tal Luzbel también conocido como Lucifer que significa ser hermoso portador de luz Lucifer para que le ayudara y le puso oficina personalizada en el paraíso con internet sin coger que ni siquiera existía en ese tiempo tal Lupita que uno tiene que apoyarse en los demás y es muy es muy perfeccionista vea eso no lo logró ni Dios vea esta creación como le quedó de mal hecha y es la segunda porque Lupita la primera la tuvo que destruir oiga se gastó una cantidad tan enorme de agua en ese primer diluvio que casi acaba con el océano pacífico y es Dios y después se hizo ya con esa experiencia me imaginé la experiencia de la primera creación y eso es la segunda y esto está lleno de guerras lleno de violaciones lleno de malos políticos lleno no para que haga la lista Lupita y es creación de Dios entonces será que una mexicana de Querétaro si yo sé que es de Querétaro y hay gente a la que admiro pero nadie es perfecto vea López Obrador como es de buen presidente y para él le critican cosas pero es muy buen presidente es que nadie es perfecto vea Putin el error que cometió con Ucrania vea ahora el problema en el que andan los israelitas con los palestinos su hija porque para mí es su hija del alma del corazón que se baja esa nube que se subió muy alto si usted que le aconseja usted que ya pasó por todo esto que que disfrute que no todo es el trabajo es que Lupita hay gente que vive para trabajar en cambio hay gente que trabaja para vivir parece lo mismo pero hay una diferencia muy grande los adictos al trabajo no descansan no se dan vacaciones se tensionan, se estresan sí, sí, yo creo que sí, es una adicción pues Lupita a usted le hace caso porque ella la quiere a usted como una mamá más que una mamá sí yo tomo jugo mientras usted la convence ok de que se dedique tiempo también a ella dentro de 52 años se va a morir y que se va a llevar nada que disfrute esos 52 años que le faltan sé paulina pero iba a decir que me cuesta mucho trabajo pero hasta eso me cuesta trabajo dejar de trabajar como le parece le cuesta que qué cosa tan rara esa expresión trabajo para dejarte trabajar si me puso a pensar viéndolo bien hay gente que trabaja mucho pero muchísimo dice que para qué para dejar de trabajar exacto qué incongruencia si no eso no se entiende lupita y lo importante es que usted relaje a paulina que le quite ese estrés esa tensión de las mandíbulas del brazo del cuerpo como si allá en el cementerio en el panteón le fueran a un lugar de honor a las que se tensionan y se estresan qué le va a importar a ese sepultureros y la persona era muy perfeccionista y estresada los gusanos que no saben de eso qué interés le van a parar a eso nos relaje a su paulina relájale todos esos músculos de los hombros del cuello los maxilares creo que es algo más entonces vamos a buscar el origen paulina miremos si eso se originó en una vida anterior en otra época o a lo mejor en otro planeta si era una época vieja hombre mujer o extraterrestre si era un campo abierto o un lugar cerrado si era de día o de noche de un hombre soy hombre soy hombre habla fuerte para yo escuchar mejor si soy hombre estoy en la postura que estoy ahora acostado sobre el pasto traigo un yelmo una armadura no pesa mucho este brazo el brazo izquierdo creo que estoy herido la armadura no me permite moverme no tengo fuerza para moverla salir de ahí siento mucho mucho peso mucho peso el brazo que te pesa es en el que manejaba la espada ¿estás agotada? sí ¿la herida que tienes es delicada o crees que puedes salir adelante con eso? porque voy a morir ¿y tienes temor de morir o estás tranquilo? a vivir más a tendrás más vidas lo que va a morir es sólo ese cuerpo que es temporal es un estuche tú vas a tener más vidas cuando llegue el momento de soltar ese cuerpo suéltalo ¿perdonas a quien te hirió? sí tú es su vuelta y ese cuerpo trasciende yo también quedo pedir perdón entonces pídelo antes de irte y vete en paz que brille siempre para ti la luz perpetua ahora desde la luz ayuda a Paulina retírale las dolencias o síntomas que hayan tenido que ver con esa vida que acabas de pasar retírale las tensiones del brazo del cuello la mandíbula relájala total y aprovechando que estás en la luz ¿qué consejo le quiere dar a Paulina? no luches construye es mejor construir en hermandad que luchando es mejor construir en la hermandad que luchando sí ella tenía en ese cuerpo una manchita en la nariz ¿tiene algo que ver con el yelmo? no como esa máscara que imagino que era de hierro ese yelmo que tú tenías me imagino que tenía algún orificio para que pudieras respirar no sé observa ¿cómo te llamabas allí en esa vida? Pedro ¿qué nacionalidad tenías, Pedro? España España Pedro, repite más fuerte que tú estás en el más allá pero yo estoy en el más acá España español Pedro si estoy equivocado me corriges pero tengo la sensación de que eras rico tenías poder sí luchaba me da me llega la palabra cruzadas eso mismo sentí yo por eso pensé que eras rico eras un cruzado sí pero como el hijo de alguien rico hijo de alguien rico sí ¿tenías algún título nobiliario? ¿conde? Marqués 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 era el Marqués eso me llegó a mí también Marqués mucha soberbia pues muy interesante porque ya tienes autoridad moral para aconsejar a Paulina en la vida actual ok aconsejala en esa vida aprendí a no ser soberbio ahora aprende a no luchar es fluir es fluir en la vida actual hay un espíritu que en la divina comedia vino a ser el papel de mamá de Paulina porque en realidad es una representación en la divina comedia ¿qué le aconsejas a Paulina con ese compañero o compañera de escenario? compañera de actuación déjala ser déjala ser no sí no hay lucha hay hay batallas que no vale la pena luchar grábale eso en la mente y en el corazón a Paulina y voy a leer la lista que hice con Paulina a ver en qué más le puedes aconsejar ¿ya el bruxismo la tensión muscular ¿se la liberaste? sí colitis inflamación del colon problemas digestivos ¿qué estaba causando eso? una sensación de desamparo ¿y eso viene de una vida anterior o es de esta? él está y mucho le envías unos super abrazos amorosos que les sanen todo ese desamparo entonces envíale super abrazos de luz mimosos de osos cariñosos y retiérale las sensaciones de desamparo muyunning 20 21 20 20 20 22 21 27 21 21 22 tenía una enfermedad, que no es enfermedad, es costumbre, es hábito, es moda actual, la del tres, porque no es la del cinco, es la del tres, tengo estrés, tu estrés, tení estrés, sabiendo que el tres no tiene personalidad, tres tiene cuatro letras, en cambio cinco tiene cinco, y cinco es el número de la naturaleza, cinco es en las manos, cinco es en los pies, cinco sentidos del cuerpo humano, cinco vocales en el alfabeto, cinco letras la palabra madre, éxito, ganar, ramos, por donde uno mira, está el cinco, hasta el corazón tiene cinco, sin corazón no hay vida, sin corazón no hay alegría, y resulta que Paulinita entró en la moda del tres, entonces la retiras de esa moda del tres, entonces retíralo el tres, y ahora observa que le causaba los dolores musculares, lo que algunos llaman fibromialgia, que estaba somatizando Paulina, que estaba somatizando Paulina, que estaba somatizando No sé, se lo ve un dragón. Muy bien. Ahora preguntémosle a tu supraconciencia, a tu mente profunda, ¿qué significa ese dragón? El dragón es como esta fuerza que destruye todo, que quema. Que no tiene, que solo a voluntad destruye, y sin razón alguna, a veces solamente con muchísima ira. Y cuando era niña, cuando mamá estaba enojada, estaba en su cuarto, yo me imaginaba un dragón que estaba encerrado en ese cuarto. Muy bien. Pues hay que mandar ese dragón a descansar al mundo de los dragones, para que Paulinita libere esos dolores musculares. Entonces envíe ese dragón al mundo de los dragones, a Dragolandia. Sí, lo pinte de rosa, ¿se vale? Muy bien. Ahora coloco una sensación maravillosa de bienestar, por todo ese cuerpo lindo, por todo ese costal con huesos. Que ese esqueleto quede como nuevo, mejor que el de la Catrina. Bueno, Lupita, continuemos. Hazle un examen completo, una introspección a tu hija del alma. A ver qué más le encuentras para modificar hoy que empieza vida nueva. O sea, lo que da un dolor aquí en el hombro. Un dolor ahí. Encuentra si viene de una vida anterior. Búscalo. Observa si tiene que ver con la vida de Pedro, en la que manejabas la espada con el brazo izquierdo. Y lógico, esa espada pesa. Pedro ya se fue. Busca y encuentra si en alguna vida anterior te sucedió algo ahí. No, si es Pedro. Lo lastimaron aquí, Joaquín. Donde le hirieron. Muy bien. Soy Pedro, me lastimaron ahí. Entonces, Pedro, sanale eso, a ese costal con huesos de Paulina. Aplícale bálsamo mágico sanador. Embálsámala bien. Que quede más embalsamada que Paulina de faraón egipcio. Y aprovecha, Pedro, y le haces otro examen, bien completo, por si es necesario embalsamar algo más. Ese lado izquierdo fue tu lado flaco en esa vida. Por lo menos en ese combate. ¿Te sucedió algo ahí en el ojo con el yelmo? La imagen que me viene es un pájaro. Un pájaro. Me lo comió o algo. Un buit. Sí, un... Un buitra, un pájaro. Un cuervo. Un cuervo, eso. Un cuervo. Sí. ¿Y usabas algo para taparte el ojo? Ya iba a morir. Ya ibas a morir. Entonces, termina de morir para que retires esa sensación de Paulina. Eso hace todo enespión. Sí. Un cuervo. ¿De any哈 burra? Sí. 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 Sobre siempre. y por lo menos déjale herencia a Paulina el título nobiliario que tenías la marquesa de Querétaro ese título le queda bien a Paulina déjale por lo menos eso de regalo la marquesa de Querétaro sí, ese lo dejo hasta un pajarito está por ahí diciendo que sí que le gustó qué lindo Pedro, ¿consideras que ya Paulina está lista o hay algo más que le quieras hoy mejorar? confianza en ella Lupita receta más confianza en tu hija del alma abrázala y la llenas de confianza quisiera despedir de Lupita, no puedo vamos a hacer algo vamos a buscar en tus vidas pasadas qué relación tuviste con Lupita qué eran ustedes antes viaja profunda por el espacio y el tiempo y encuéntrala hermana hermano hermano o hermana hermana era hermana en una vida pasada y ya veo que ustedes tenían muy buena relación sí, más chica yo la cuidaba pues ahora el universo invirtió los papeles ya fue ella la que te cuidó sí tú disfrutes la vida llena de amor todo el alma de Paulina veo otra otra vida en otra vida también tuvieron relación sí amiga bueno, hemos amigos en un monasterio ¿allí eran mujeres las dos o hombres? hombres 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 ¿la época era vieja? buenos amigos buenos amigos sí ¿qué año era? mi hija no también 1870 y en la vida en la que era tu hermana ¿qué año era? mi 1510 la que vienen compartiendo vidas desde mucho antes sí ahora que ya sabes todo eso ¿consideras que estás lista para regresar a esta fase de tu vida y continuar tu misión? no se puede ni inicio Lupita Paulina pregunta que cuál es su misión y está buena la pregunta porque evidentemente su misión no es trabajar alguien el otro día con pantalón corto pantaloneta que llamamos aquí o bermudas estaba en la orilla de una piscina tenía un pito tenía también un salvavidas y él me preguntó Aurelio ¿cuál crees que es tu mi misión? me preguntó a él y yo le dije tu misión ¿es ser salvavidas entrenador de natación? Aurelio ¿y usted cómo supo? ah pues la forma como está vestido el pito que tiene esa cosa para hacer anotaciones cualquiera se da cuenta que está luego otro amigo vestido de policía me preguntó Aurelio ¿cuál consideras que es mi misión? y yo lo miré le vi ese revólver le vi esa teaser eléctrica le vi pues tu misión es mantener el orden social ¿y usted cómo lo supo? ah es que yo soy adivino igual aquí observa qué es lo que estás haciendo qué hay a tu alrededor y esa es tu misión ser líder ayudar a que otras personas se ganen el pan para alimentarse porque a lo mejor su coeficiente organizacional no da para eso y tu misión es ayudar a otras familias servir servir guiar guiar las habilidades psíquicas ¿me sirven para algo? muy sencillo vamos a mirar a qué seres espirituales tienes que ayudar con eso tú que los percibes tú que tienes mediunidad ¿a qué seres tienes que ayudar a que den el paso a la otra dimensión? pregúntale a Lupita que ahí la tienes pregúntale a tu hermana o pregúntale a tu amigo como lo quieras percibir los que están atorados en en culpa o en cuestiones materiales sí se perdieron el camino exacto o sea que usted tiene mucha misión por delante todavía va a estar muy ocupada esos 52 años que le faltan está bien ¿hay algo más que quieras saber o consideras que estás lista para continuar esa misión? todo continúe ¿me repites? todo continúe muy bien Lupita ¿te encargas de despertar a tu hermana? si oyes bien feliz bien contenta bien alegre bien motivada sí entonces procede a regresar de la experiencia a tu hermana bien feliz ya ¿cómo te sientes? bien ¿qué sensación tienes ¿qué sensación tienes? relajada me dio gusto ver a Lupita ¿qué le quiere decir a tus fans a tus admiradores? que 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 ser felices y ya ser felices entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que son felices y líderes ¿permites compartir la experiencia con otras felices? sí entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo la puedes ver ok gracias con otras felices con otras felices